Y vamos a continuar con Reportant 2, en esta ocasión para la próxima prueba vamos a montar todo un desfile y para ello quiero llamar entonces a la próxima participante, la número 3, María Isabel. María Isabel le va a tocar hacer la próxima prueba y se trata de lo siguiente. Durante el desfile de moda ella tendrá que dar la bienvenida y también tendrá por supuesto que ir narrando lo que va pasando ahí y decirnos cualquier detalle porque ella es la que está justo allá, está en Mónaco viendo este desfile primaveral. Así que atención, son datos muy importantes que tiene que manejar, que estás en Mónaco ahora mismo, te mandamos con tus pasajes y tu pago para cubrir este desfile. Tráenos los detalles, ¿ok? ¿Preparado entonces? ¿Lista María? Lista. Y ahora en este momento tenemos un contacto desde Mónaco, está pasando ahora mismo el desfile de moda más impresionante antes visto. María, estás allá en el lugar de los hechos, ¿qué estás viendo ahí? Cuéntanos. Muy buenas tardes, René, me encuentro aquí desde el mundo de la pasarela donde le estaré llevando los principales outfits que pueden servir para esta temporada y para cualquier ocasión. ¿Qué está pasando? ¿Ya está? ¿Arrancó el desfile ya? Aquí podemos ver una hermosa modelo que luce un corset de brillo y unos jeans altos donde detallan su hermosa silueta. Este corset puede servir para una fiesta de noche. Vemos el segundo modelo donde tiene una chaqueta hermosa acompañado de un sombrero y vestido de un color crema. Vemos nuestra tercera modelo con una blusa blanca muy elegante y un pantalón color mostaza donde también podemos destacar sus hermosas siluetas. María, María, ¿qué te ha parecido la tendencia? ¿Crees que han atinado ahora los diseñadores? Sí, René, muy buena tendencia. Los diseñadores se han esmerado. Aquí podemos ver esta hermosa modelo con una bufanda con unos colores primaveral y un corset color naranja. Esta hermosa joven, un vestido un poquito juvenil que también puede servir para cualquier ocasión acompañado de su correita roja. Muy bien, wow, tremendo. ¿Algo que te haya sorprendido en particular? ¿Ha visto algo que te llame mucho la atención? Bueno, puedo decirte que me siento ya como una modelo. Podemos ver también esta hermosa joven con un vestido que sirve para una fiesta, un poco cómodo y para la calor está perfecto. ¿Cómo está el clima? Ahora que mencionas el calor, ¿cómo está el clima por allá en Mónaco? Está bastante agradable, muy frío. Vemos este hermoso modelo con su chaqueta de cuero, su pantalón roto y sobre todo acompañado de sus peinados, sus hermosas trenzas. Mientras estuviste ahí, ¿ha probado algún tipo de comida especial de por allá? Sí, muy rica la comida. Perfecto, pues gracias, María. Sí, queremos destacar a la escuela de modelaje de Juan Rojas y recuerden que estuvo con ustedes María Isabel Rodríguez. Regreso contigo, René. Gracias, María Isabel. Gracias a Juan Rojas también por colaborar con nosotros y prestarnos sus modelos. Fuerte el aplauso para los modelos, señores. Bastante bien están ellos de pasarela. Y quiero escuchar la opinión entonces de Arisleida Villalona. Contesa. No, es a mi compañera que le toca opinar ahora. Ah, es Rosa que le toca opinar. Perfecto, Rosa, adelante. Gracias, Arisleida. Ella tuvo mucha soltura, sin embargo, te exhorto a que le prestes atención a la adicción. Ok, vamos a prestarle atención a eso, pero a nivel de soltura, de verdad que entendí que estuvo muy espontánea. Perfecto, vaya a descansar entonces para recibir al próximo participante de Reportant 2. Recuerden apoyar a su favorito con el hashtag que aparece en sus pantallas. Y quiero llamar ahora al número 4, se trata de Steven Scorche. Él viene desde Venezuela y dice que va a representar a Santiago de los Caballeros. Quizás esté viviendo por ahí, quizás tiene algún familiar por allá. Así que en esta ocasión usted se va a trasladar al lugar donde vive el señor Abaraona. Te vas a entrevistar a Audrey Sneed, que acaba de llegar disfrutando su medalla de oro en este Mundial de Gimnasia Artística. Estamos allá en la casa de Nin, allá en Barahona, comiendo un mangucito. Adelante, mi hermano Steven. Gracias, René. Nos encontramos aquí desde Barahona con un fantástico, un hombre que está causando revuelo a nivel nacional e internacional. Él es Audrey Sneed. Bienvenido, Audrey. Usa el micrófono, recuerda que tienes el micrófono. No se lo sueltes. Buenas tardes, hermano. De verdad es un placer estar acá. Mis admiraciones para todos ustedes. Corten, 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 corten. Ahí, pam, 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 pam. Ok, si lo soltaste, ya perdiste el juego. Ok, el juego tuyo, lo tienes ahí. Dímelo, pam, 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 pam. Fuego. Y están en la casa, así que tranquilo. Chévere. Tuvimos un temita ahí de interrupción, así que adelante, Steven, cuéntanos. Gracias, René. Nos encontramos aquí desde Barahona con Audrey Sneed, un campeón a nivel mundial, quien se trajo una medalla de oro desde Croacia. Bienvenido, Audrey. Buenas tardes. Para mí es un placer estar acá. De verdad que un orgullo representar a República Dominicana en tierras extranjeras y bendiciones. Pues, Audrey, yo quiero que me cuentes algo. Sabemos que el deporte que practicas es súper interesante. Explícanos un poquito sobre qué trata para conocerlo. Bueno, la gimnasia artística tiene seis eventos. Está el suelo, caballo con arzones, anillos, salto de caballo, donde soy bueno, barras paralelas y barras fijas. Es un deporte de mucha disciplina, muchos ejercicios, mucha concentración y un hermoso deporte. ¿Qué modalidad por qué ganó? Pregúntale, pregúntale. Salto de caballo. Deja que te pregunto, deja que te pregunto. Audrey, queremos saber qué modalidad fue la que ganaste allá en Croacia. Modalidad salto de caballo. Fantástico, Audrey. Pregúntale, que si tiene que ver eso con algo de la infancia, si desarrolló algún tipo de habilidad en el pueblo donde vive o fue simplemente entrenamiento profesional ya como tal. ¿Cómo nació esa tendencia a practicar ese deporte? Bueno, yo practicaba basquetbol, entonces tenía un compañero que iba a la gimnasia y fui con él, me gustó, pero también la carrera y los mangos y todo eso ayudan. Tengo una pregunta que hacerte, Audrey, es muy interesante. Yo sé que no calificaste para los Juegos Olímpicos y sé que fue un golpe duro para ti. Quiero que me cuentes de tu mismísima voz, ¿qué sentiste? Bueno, de verdad fue una experiencia muy mal no clasificar a los Juegos Olímpicos por una lesión, pero de verdad, gracias a Dios pudimos levantarnos y seguir de pie hacia adelante. Y ahora, Audrey, luego de haber ganado esa mitad... No hay tiempo, corta, corta, pasa conmigo, ya te hicieron señas, pasa conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Audrey, por habernos acompañado. Y ustedes nos aparten de la pantalla que seguimos con más del programa de más entretenimiento a nivel nacional. Aquí se habla español. Reportó por ustedes, Steven Scorche. Vamos contigo, René. Gracias, Steven. Tiene nombre hasta de reportero. Steven Scorche, para ustedes. No, no, no. A ver, el turno de opinar ahora de quién es la contesa, este Charmín. Es lo mismo. Es lo mismo. Pues una de ustedes dos, pues conversa conmigo, ¿qué le pareció, Steven? Steven tiene un timbre de voz que me fascina, me encanta. Me imagino que se puso nervioso porque le hiciste la advertencia de que jamás debes soltar el micrófono cuando está en una entrevista. Así que vamos a pasar esta porque entendemos que estás nervioso. Aunque aparte de que te lo corrigieron, volviste a hacerlo. Por eso digo que es que estabas nervioso. Así que a trabajar eso, a trabajar eso y un poquito la adicción, Steven. Después por lo demás me encanta. Muchas gracias. A descansar, Steven. Vamos a llamar a Wagner Infante de la Vega. Él viene con el número 2 puesto encima y va a hacer la próxima prueba. Mientras tanto agradecemos una vez más a Audrey y Nin por estar con nosotros en este día tan especial para todos, el Día de las Madres. Y felicitarlo una vez más por la medalla adquirida en Croacia en este Mundial. Síganlo en sus redes sociales, señores. Hay que darle apoyo a este gran talento dominicano y en el 2020 rumbo a las Olimpías con todo el empuje de todo un pueblo detrás de ti. Así que felicidades, Audrey, una vez más y todo el éxito que te acompañe. Ahora sí recibimos, no ha aparecido todavía en escena, ya lo llamé una vez más, Wagner Infante con el número 2. Él llega desde la Vega y le corresponde ir al lugar de los hechos. Ha caminado 120 kilómetros monte adentro para ir, donde hay una persona que dice que tiene una bola de cristal que puede predecir el futuro. Me imagino que ya conseguimos algo de señal. A ver si me comunico. Entonces, Wagner, ¿estás ahí? Wagner, adelante. Sí, 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 Irene, me encuentro por aquí. Te cuento que en el día de hoy me encuentro con una persona quien dice que puede predecir el futuro de las personas. Nada más y nada menos que León de la Bola. Cuéntame, ¿cómo te sientes? León de la Bola. ¿Vieron el nombre tuyo? Veo, veo, veo cosas, veo cosas. Bueno, me acerco a ti porque quiero conocer, quiero conocer en sí sobre el futuro de los artistas de aquí de República Dominicana. Cuéntame, ¿qué pasará con Mosa Lapara dentro de 20 años? Mosa Lapara dentro de 20 años ya va a estar retirado, según veo acá. Te veo a ti entrevistándolo, te veo a ti entrevistándolo. Te veo entrevistándolo para darle trabajo, incluso, sí, sí, tú vas a tener una empresa tú. Excelente, excelente. ¿Y qué me puede decir de Frank Reyes, ese bachatero dominicano? ¿Qué le espera a Frank Reyes dentro de un tiempo determinado? Según veo aquí, Frank Reyes ya va a poder decir la R cuando esté dentro de unos 10, 15 años. Ahora mismo él dice Frank Reyes y ahora cómo puede decir Frank Reyes. Pregúntale de ti, tu futuro en la competencia, Wagner. Bueno, pero vamos a aprovechar la oportunidad para el próximo. ¿Qué me espera a mí dentro de los cursos reportando aquí en Aquí se habla español? Tú te jodiste. Estoy jodido. Según veo aquí, según veo aquí, no te lleves de mí porque tú un personaje. Pero aquí, según esta bola, según la bola, según la bola que me pasaron, la mía, la mía me dice la cosa. Pero tú estás ahí, bueno, tú estás bien. Yo estoy bien, excelente. Cuéntame, René. Ahora mismo la sociedad está esperando unos nombres, hay una lista, una cosa. ¿Qué te puede adelantar de eso? ¿Cuáles son los nombres que están en la lista de esta Odebrecht? Me dicen desde el estudio que de la lista del listado que hay, del ordenador de Odebrecht, hablo un poco sobre eso. Se van a separar Carlito West y Crazy Design. Los Pepe van a pegar un tema que se llama... Odebrecht, insiste, insiste, buca información, lo de Odebrecht. Veo un carro de Cristian Casablan que es verde. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿De qué? De eso mismo, de la del listado de Odebrecht. ¿De cuál caso? Del listado de Odebrecht. Busca, busca, busca. ¿Qué más tenemos ahí en ese listado? Esto está... Está fallando, está fallando. Espérate un momento. Ve hablando, es que esto se me desconectó. No, 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 ven, hace que está por aquí, ven, ven, hace que está por aquí. Cierra, Wagner. Paso contigo, René, al estudio. Gracias, Wagner, infante. A ver, el turno ahora sí, ¿de quién es? Charmín Díaz. Mira, estás muy bien. Te faltó un poquito más de concentración y un poquito de nervios, pero eso es algo normal. Ya con el tiempo lo vas a ir corrigiendo. Te exhorto que para la próxima vez tengas un poquito de eso pendiente, pero en lo demás estás muy bien. Perfecto. A descansar, Wagner. Vamos a llamar al próximo participante. Es el número seis y es Luis Alberto Cabral, quien llega desde Villa Mella y le toca entrevistar algo insólito. Es un señor que anda con un perro que puede hablar. Algo nunca antes visto va a ocurrir en este momento. Y tenemos a nuestro reportero estrella desde el lugar de los hechos. Se trata de Luis Alberto, quien llega desde Villa Mella y se ha trasladado a la India, donde hay un caballero que tiene un perro que habla. Me gustaría saber su raza, cómo ha logrado que hable y qué palabras podría decir si es que habla español. Así que en este momento conecto directamente. Vamos a la India. Tiene micrófono. Busca un micrófono, huye. Ahí está el hombre. Adelante, Luis Alberto. Cuéntame de este hombre con un perro que habla. ¿Es cierto esto? Buenas tardes, soy Luis Cabral, reportando de manera especial para el programa Aquí se habla español. Nos encontramos directo y en vivo. Sigue hablando, sigue hablando. Nos encontramos directo y en vivo desde la calle, donde estaremos haciendo la tarea muy importante de entrevistar nada más y nada menos que a un perro que habla. Aquí tenemos al señor Chuchu, su dueño. ¿Cómo pudo lograr usted que su perro hable? Realmente, realmente fue una forma muy difícil y el perro puede explicarles el mismo. Ha llegado el momento de comprobar qué tan cierta es esta noticia. Vamos a entrevistar al señor perro. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Y su apellido? ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso, Martín? ¿Cuál es su...? Su nombre es el que Jesús Martín. El que Jesús Martín. Jesús Martín. ¿Y su comida favorita cuál es? Yo como esto, yo le hago este caco de coño. ¿Y come pizza? Si tuve una grinda. ¿Y hace dieta o algo por el estilo? Si me hacen el corto para que se vea que suelventrílocos, es un palo. Bueno, señores, eso es algo increíble. Un perro que habla. René, ¿qué te parece? Luis, me imagino que podría también dominar algunas otras lenguas, otros idiomas, inglés, alemán, mandarín. ¿Es bilingüe el perro? Claro que sí, claro que sí. A ver, vamos a ver si habla un poco de inglés. Mire, es como se inquieta desde que oye otro idioma. Por ejemplo, mire, le voy a preguntar. Chuchu, ¿cómo te sientes hoy, mi amigo? ¿Dónde? Ay, yo no entiendo esta vaina. Bueno, señores, esto ha sido algo muy especial. Retornamos a los estudios. Espérame, antes, ¿qué come el perro? ¿Le da cualquier comida o come comida de gente que habla normal? Bueno, él hace otra dieta, si no me equivoco. ¿Come pizza? Eh, ahora yo no estoy haciendo dieta, pero cualquier cosa que me quieran grindar, yo no la jato. Yo tengo que... Antes que nada, ya que usted no hace dieta, ¿va al gym? ¿La mujer de quién? Si va al gimnasio. Sí, yo voy al gym. Bueno, tenemos un perro que aparte de hablar, también se ejercita. Retornamos a los estudios con René. ¡Me voy yo aquí! No te vayas, Chuchu. Gracias, Luis Alberto. Participante con el número 6, Rosa Aurora. ¿Cuál es tu opinión acerca de este participante? Los nervios es de humanos. O sea, yo sé que es por el reto. Controlar un poco el movimiento de los pies cuando estés haciendo una entrevista parado, pero tienes soltura, tienes soltura. Lo hiciste muy bien. Vamos al último participante. Vamos al último participante. Solamente uno. Rapidísimo. Estamos súper cortos de tiempo. Tenemos los invitadores ahí. Y vamos a una cocina ahora con Cesarina Campos, la participante con el número 1. Ella tiene una invitada especial. Cesarina puede trasladarse de una vez allá a la cocina para que haga esta participación. Y entonces, vamos a ver cómo les va a ella entrevistando a sus chefs, traídonos información gastronómica en este reportantos. Vamos a tomarnos acá para que puedan montar la cocina ya. Claro. Muy bien. El jurado hasta ahora, ¿cómo está viendo la competencia? ¿Está difícil? ¿Hay algún ya interés de retar? ¿Están calculando todavía? Y lo bueno es que tienen que tratar de aprovechar el momento. Los participantes, como consejo de mi parte, que cuando escuchen el escenario en el que se les está poniendo a participar, que aprovechen eso. ¿Para que se la coman? La casa. El tipo, ¿tú aquí en tu casa? ¿Y yo qué? Aquí, por ejemplo. A propósito de comérsela, ya tenemos a Cesarina Campos, que tiene un invitado muy especial para hablarnos un poco de la comida. Adelante, Cesarina, cuéntanos. Bueno, René, te cuento que me trasladé hoy hacia la cocina en español. Y con nosotros, el chef José Adames. Ay. Ajá, Adame. Dile, papi, ¿qué te quiere? Muy buenas tardes. Este, me dicen que el lugar se llama Paquitos Antojitos Mexicanos. ¿Qué? ¿Y qué nos traíste hoy para desgustar? Acerca del micrófono, que no lo he escuchado nada todavía. Cuando hables con él, acerca del micrófono para poder entenderlo. Cuéntame, ahora sí. ¿Qué nos traíste hoy para desgustar en esta cocina en español? Bueno, un placer aquí tratando de promocionar lo que es la comida mexicana. En esta ocasión, lo que tenemos es tacos al pastor y sopes. Son dos platillos muy tradicionales de la Ciudad de México. Aunque el territorio nacional es muy amplio, en todos los territorios, en todas las provincias, estos son platillos muy tradicionales. Pregúntale que si trajo un picante también, picante mexicano, que es bastante bueno. Pregúntale. Me preguntan en el estudio que si traíste picante mexicano. No, no lo traje porque los dominicanos no comen picante. Tiempo, tiempo, se nos agotó el tiempo, se nos agotó el tiempo. Quiero saber su opinión, Charmin Díaz. Charmin Díaz, ¿te gustó? Bueno, tienes que tener más control del micrófono, tienes que parar un poco los nervios. Para la próxima, sí, también la adicción, la fluidez, tienes que manejar eso también. Cesarina, el micrófono es tu arma, no la sueltes. Con ella tú hablas y con ella tú haces que la otra persona que estás entrevistando también hable. Entonces no la puedes soltar en ningún momento, ni ponerla aquí debajo. Cesarina vuelve al centro para saber entonces, según los mismos jurados, a cuál le decimos adiós en esta semana. De los seis participantes que se han presentado en el día de hoy en Reportant 2, a cuál le decimos adiós. Condesa, decides tú, Charmin decide, Rosa, a cuál le decimos adiós. Ay, ay, ay. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cuál? ¿Cuál nos abandona en el día de hoy? Bueno, con dolor de mi alma, a mí no me gusta eliminar a nadie, pero tenemos que eliminar. Pero así es la competencia. Así es. ¿Con quién? Cesarina Campos. Cesarina Campos, fuerte el aplauso para ella, ha sido eliminada de Reportant 2. Mientras tanto, los demás cinco pueden celebrar. Gracias a los mismos jurados. Pausa, a regreso más. De aquí se habla español, los invitadores. No te muevas.